El boletín oficial del Estado de hoy, lunes 3 de octubre del 2016, con una resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 29 de septiembre, es decir, hace unos días, donde se le concede al Ayuntamiento de Linares 10 millones de euros. 10 millones de euros. Llevo tres años detrás de esto. O sea, que si ha podido costar esto, en concreto esta gestión, tres años detrás de esto, y de otras muchas cosas, que espero también tener buenas noticias en este sentido. 10 millones de euros de la segunda convocatoria de los fondos europeos, porque ya obtuvimos una anteriormente de 12 de 13 millones, en el año 2008, que es aquello ya, lógicamente, agua pasada, que ha servido para las determinadas actuaciones e iniciativas dentro de la ciudad. Esta es la convocatoria de programas de fondos europeos. Ha habido 269 peticiones en toda España. Los ayuntamientos se lo han concedido a 77. Estoy contento, pero no estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque esto eran 15. Lo que pasa es que han metido a más ayuntamientos, pero yo esperaba 15. Ha sido 10 porque ha habido que repartir entre más ayuntamientos, incluso de la provincia. Por lo tanto, lo único que le sugiero a estas personas que se dedican a estas cosas inauditas, pues mire usted por dónde teníamos una respuesta bien cercana. Y en esto es lo que he hecho los viajes. Conseguí esos 10 millones, conseguí una jugadora de alta tecnología que estamos trabajándonos, que también es una buena cantidad, que lo diré cuando se materialice, cuando se produzca. Pero que esto en concreto, estos 10 millones, llevamos tres años detrás de esto. Para esto he tenido, por supuesto, el equipo de gobierno socialista, todo el equipo, en la preparación de toda esa documentación, en esa labor callada que hemos llevado, porque nadie, claro, se esperaba esto. Algún viaje a Bruselas, también me ha costado, natural. Y mucho a Madrid. Mucho. Pero yo creo que si esto ha podido costar, no sé, en total, a lo largo de estos tres años, pues vamos a ponerle cuatro o cinco mil euros. Esto en concreto, y yo creo que es mucho, no sé. Hombre, si metemos lo de Bruselas, pues a lo mejor andan entre los cinco, que ya saben que a Bruselas, precisamente para que aprendieran cómo se hace todo esto, fuimos con todos los representantes de la corporación. ¿Se acuerdan? Lo digo para que tengan memoria, que ellos han participado en determinados viajes, precisamente desde la generosidad, y sobre todo para enseñar los caminos para cuando... Y recuerdo que dije una frase. Yo no quiero... Lo que quiero es que se imprima una metodología de trabajo en este ayuntamiento, para cuando no estemos los demás, que haya unas líneas por donde salir y por donde seguir. Que no todo el mundo procura enseñarle los caminos a la oposición. Pero, en fin, aquí lo hacemos así. Y miren ustedes luego cómo pagan. Pero, desde luego, nos ha venido puntualmente y oportunamente la mejor respuesta que se les puede dar a estas criaturas maliciosas. Y es con el boletín de hoy, lunes 3 de octubre, y verán cómo en una de las hojas pone Ayuntamiento de Linares, Jaén, Edusi, Linares, Progresa, que era el título del proyecto que presentamos. Seleccionada. Ayuda asignada, 10 millones de euros. A través de la Dirección General, de Coordinación, de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Es el producto del trabajo. O sea que, si no hemos gastado en proporción de cada euro, calcule, yo no he hecho la cuenta, no me ha dado tiempo a hacer la cuenta. Pero 10 millones de euros, si hemos gastado, no sé, 4 o 5 mil, hemos invertido y nos dan 10 millones de euros, me parece que la inversión, la gestión y el resultado es envidiable. En España hay 8 mil y pico de ayuntamientos, vamos a quitar los pequeños, pero quedan unos pocos de miles de nuestro tamaño, y cientos, y todas las capitales de provincia, 77 de todos los solicitantes. Por lo tanto, yo no tengo nada más que decir y solamente incidir en eso, que en este ayuntamiento hay tanta transparencia que la oposición sabe lo que gasto y dónde voy. Que me digan en qué ayuntamiento cada pleno va a la relación de decretos diciendo dónde va el alcalde y qué es lo que gasta. Cualquier ayuntamiento del PP, por ejemplo, o me da igual las siglas, si pueden decir eso porque tienen la información, porque no hay nada que esconderse sino algo más, todo lo contrario. Mucho de lo que presumir. Y aquí es lo que traba, a lo que hay es que trabajar. ladrar menos y menos centelladas. Menos centelladas. Que lo que tiene que venir el Partido Popular y cualquier partido que forme parte de esta corporación es asumar para esto. no hacer un papel meramente político y desde la instrumentación maliciosa cuestionando las cosas de tal manera. y esto, por cierto, nos permite terminar todo, ya os digo, esperaba 15, al final son menos, pero esperamos terminar toda la avenida del Pisar y otra serie de actuaciones que irán complementarias porque, claro, al esperar 15 tenemos que reducir partidas en todo lo que habíamos pensado hacer y ya tenemos que reajustarlo pero estamos muy contentos aunque ya digo satisfechos no del todo porque nos queda mucho que hacer y hay mucho que trabajar y mucho más que conseguir. Esto era para el programa 14-20 fíjense ustedes que ya estamos en el 16 y para ejecutarlo hay que darse prisa hay que darse prisa y además teníamos que tenerlo todo prácticamente preparado para empezar a ejecutar esto que vamos con retraso en los marcos europeos 14-20 vamos de 2014 al 2020 y fíjense ustedes cuando sale esto en el 16 espero que den alguna prórroga más porque estos son marcos de cinco años en los que hay que ejecutar los proyectos y demás pero estamos preparados para también ejecutar estos proyectos y además hay que hacerlo para luego no devolver ni un céntimo hay que hacerlo en la en el periodo y en el operativo y por supuesto en el periodo que se establece de justificación que además es exhaustiva de hecho en el programa urban anterior que nos concedieron en el 2008 hasta el 14 nos nos gratificaron con remanentes nos dieron más de lo que que lo que pensamos hacer con esto pedir más por la buena ejecución el grado de ejecución del proyecto de los mejores de España de hecho siempre hemos estado entre el 2 tercer ayuntamiento cuarto quinto ayuntamiento entre los cinco primeros en cuanto a grado de ejecución del proyecto urban por eso nos dieron los remanentes de 800.000 euros más por haber cumplido exhaustivamente con todos los requisitos mejor que otros ayuntamientos y por eso nos dieron de la bolsa restante de las cantidades restantes que tuvieron que quitar a otros ayuntamientos precisamente porque no habían ejecutado el programa debidamente cogimos más dinero que es lo que esperamos también con esto cumplir en esa ejecución de tal manera que nos permita luego solicitar esa remanente que nos dan por buena ejecución del proyecto por el dinero bien gastado y porque las auditorías de Europa y todas las auditores de los fondos europeos han dicho chapo a lo que estamos haciendo así es que esta es la segunda entrega esto de justificación de los viajes y seguiré justificando tengo pendiente el asumatorio de todos los años que yo no me voy a ceñir al último año ha venido el mejor ejemplo para una oportuna respuesta a las personas que no solamente no tienen idea de política pero si tienen muy mala idea para el ejercicio de la política fundamentalmente bueno para eso y para otras actuaciones que se determinarán en la ciudad como es natural y lógicamente en coherencia con los programas presentados pero claro nosotros tenemos que poner una cantidad también al final la cantidad total serán sobre los 12 o 13 millones de euros porque nosotros tenemos que poner una cantidad que es que luego hay que tener también para corresponder con la parte de cofinanciación es decir en total tendremos 12 o 13 con la parte de aportación municipal porque es que eso sí si tú no tienes para ponerlo es mejor que no los pidas porque es como no tengas para ponerlo para cofinanciar la parte municipal que tiene que poner el ayuntamiento has perdido los 10 o sea que lo primero que había que tener es la seguridad de que vamos a poder disponer de eso y afortunadamente la evolución económica de este ayuntamiento es como tiene que ser y hemos hecho los deberes y las cosas como tenemos que hacer para poner ahora los dos o tres que tenemos que poner nosotros perfectamente sin despeinarnos con la parte con la parte Gracias por ver el video.